No todos los jabones resisten un juego entretenido. Por eso, use Le Sanzi, que contiene más, porque dura más en la tienda. Dura más en el lavatorio y dura más en la ducha, debido a sus finos ingredientes y exclusiva forma compacta. En diferentes y agradables perfumes, Le Sanzi es calidad que dura más. Y ahora Le Sanzi en su nueva variedad marín.